Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Yvonne. Este es su canal Yvonne Chic. Y vamos a hablar de tres cosas que se han añadido a mi colección. A mi colección. ¿Cómo están? Gracias por todos ustedes que le han puesto que esté un dedito para arriba a mi video. Varios de ustedes han comentado. Se los agradezco mucho. Agradezco todas sus palabras de ánimo. Todas sus palabras de consuelo para mí. Les agradezco muchísimo en el alma que me den esas palabras tan bonitas. Muchísimas gracias. Este, mire, quería hablar con ustedes porque tengo tres cositas. Miren, tengo dos perfúmenes que no he olido y tengo una, una paleta de sombras que se les quería mostrar porque a mí me encanta lo que es el maquillaje. A mí me encanta muchísimo todo lo que tiene que ver con maquillajes, sombras. Me encantan las sombras. Me encanta todo lo que tiene que ver con labiales. Tengo un montón de labiales. Tengo un montón de, un montón de cosas. Entonces, yo quería enseñarles a ustedes la nueva paleta de, de Natasha Denona. Aquí este piso que se mira como al revés, ¿verdad? Pero bueno, esta es la, la paleta de Natasha Denona y se llama I Need a Warm Palette. Ahí, ahí está. I Need a Warm Palette. Entonces, esta tiene, este, unas, unas, unos colores lindísimos. Se los quiero mostrar inmediatamente porque es una, es una paleta lindísima que me quita como, mire qué belleza. Ah, mire qué lindo, está, está, está lindísima. Y los colores, no se digan. Los colores, los colores están, mire, los colores están divinos. Mire, aquí está, o lo voy a poner de este lado para que usted pueda ver mejor. Miren, ahí están esos colores. Están lindísimos. Miren, ay, es que están, están bonitos. Miren, como por ejemplo, este color de acá. Este color de acá, miren, lo podemos, aquí lo podemos poner. Miren, miren qué belleza. También este que está acá. Lo podemos poner aquí. Miren, miren qué lindo. Esos son los colores que uno se pone, usualmente son colores que uno se pone en el, en el párpado, ¿verdad? Y pues apenas me llevó hoy y yo, miren, yo apenas quería que usted la viera porque es una cosa divina. Miren, miren qué lindo esos colores. Es que a mí me encantó. Cuando la vi, cuando la abrí, es una nueva paleta. No es, es, no es antigua. Es una nuevecita que acaba de sacar esta señorita, este, Natasha Denona. Ella tiene la, la, los, los colores, tiene las paletas buenísimas y aparte de eso, tiene la fórmula. La fórmula es, es como, es como mantequilla. Es deliciosa. A mí me gusta muchísimo. Este, le quería mostrar esta paleta y voy a empezar a hacer diferentes looks. Si a usted le gusta el maquillaje, déjeme saber si a usted le gustaría ver algunos looks o algunos como juegos, ¿verdad? Con la, con, con esta paleta que me encanta. Este, esta la compré en Sephora, la compré en línea en Sephora y me llegó como en dos días. Me llegó bien rápido. Me gustó muchísimo. La agarré con este Afterpay. Ve que Afterpay, usted puede, bueno, aquí en Estados Unidos se ocupa Afterpay y usted puede pagar, digamos, le sale en 10 dólares. Entonces, digamos, tiene que dar de, 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 de prima da 10 dólares y cada dos semanas da otros 10 dólares y así se va por, son como cuatro pagos usualmente. Así que, esto está bonita, está linda. Para que la compre ya viene diciembre, ya viene el día de, ah, ya viene el día de, de aquí en Estados Unidos, Black Friday, que se ha extendido a muchos países. También Black Friday, también para agarrarla y ojalá está en especial. Otro perfume que ha, he agarrado o que agarré es este perfume de Dossier. Usted sabe que Dossier hace perfumes, hace perfumes que son inspirados por los perfumes ya sea nicho o por diseñadores. Este perfume que tengo aquí es el, miren, aquí está la caja, y este es el perfume, se llama Woody, Woody Oak Moss, ¿ok? Se llama Woody Oak Moss y son las notas. Tiene bergamota, tiene naranja, tiene, tiene, tiene este melocotón, tiene jazmín, rosa, tiene pachulí, tiene vainilla, y mire. Aquí lo que pasa es que usted agarra esta, aquí está el nombre, y después vienen las notas, y después viene la inspiración. Dice que este perfume está inspirado por Coco Mademoiselle de Chanel, así que vamos a ver si es cierto. Y dice también que la concentración es 10% de perfume, eso quiere decir que entonces tiene que durar, ¿verdad? Y esta es la primera vez que yo, bueno, es la segunda vez que yo compro un perfume de Dossier. El primero que compré fue inspirado por Killian Love Don't Be Shy, ¿verdad? Y ese, creo que le hice una reseña, pero después a mi mamá le gustó tanto que se lo quedó. Pero este, este es de, aquí está el perfume, como viene, este así es. Y vamos a ver, esta es la primera vez que lo voy a oler, así que lo vamos a rociar, aquí en esta misma tarjetita. Vamos a ver. Sí. Se parece a Coco Mademoiselle. Qué lástima que no tengo mi Coco Mademoiselle porque se me acabó. No porque lo podría comparar y ver, pero sí huele igual. Claro, no sé si tiene la misma, la misma estela, no sé si tiene la misma proyección, no sé si dura bastante porque a mí, ¿se acuerda que les había comentado que Coco Mademoiselle había sido reformulado y ahora no dura como antes, el perfume? Pero sacaron el Intense, que yo pienso, ese no lo he comprado. Pienso yo que ese sí va a durar más, pero como lo reformularon tanto y ese era mi perfume firma. Yo lo ocupaba todos los días, yo lo ocupaba, yo lo ocupaba para todo lugar ese perfume, pero pues cuando ya vi que lo reformularon realmente ya no hice ni por comprarlo porque no me gustó, ni siquiera si duraba, no, no, fue un fiasco para mí, lo siento Chanel, pero fue un fiasco. El Intense no lo he comprado, pero sí me gustaría comprarlo para comparar, pero sí huele, huele como Coco Mademoiselle. Nomás que huele un poquito más, yo pienso que hay que dejarlo macerar y pienso que voy a hacer un video acerca de macerar y cómo las fragancias necesitan macerar. Las fragancias hay que dejarlas un tiempecito que reposen para poderlas usar porque a veces lo primero que uno siente es el alcohol. No estoy diciendo que siento el alcohol, pero hay que dejarla, la voy a dejar macerar por un tiempecito y después le traigo el video de lo que es macerar, ¿ok? Así que, como le digo, ahorita me lo voy a poner acá para ver cómo huele en piel. Ajá, sí, tiene un parecido, pero pienso yo que si lo dejamos macerar, como por unas tres semanas, más seguro va a salir aún mejor. Sí, huele parecido, huele parecido, sí, de veras que sí. Así que, esta no, esta lo compré con mi propio dinero, así que, me costó aproximadamente 30, 32 dólares. Entonces, no es caro, déjeme decirle. Así que, si usted quiere comprar, si usted no puede comprar un perfume nicho que cuesta aproximadamente, ¿qué? 200, 300 dólares. Usted puede ir a Dosier y buscar si tienen la inspiración y le sale por mucho menos. Huele bien, huele muy bien. Ok, ese es el otro que le estaba diciendo. Ahora, compré en la beca de Ulta ahorita está teniendo 21 días de ahorro con Ulta. Entonces, en esos días, no sé si fue el sábado, pero es que fue el sábado, salió el Black Opium, el Black Opium Le Parfum. Este salió, y mire, que no lo he abierto, y ahorita va a ser usted testigo de, este, nunca lo he olido, por eso se me hizo interesante, porque también estaba a mitad de precio. Terminé pagando, creo, 75 dólares por este, por este perfume. Este, y ahorita vamos a ver si es que es realidad, la gente habla mucho de él. Se supone que tiene, no le veo las notas acá, pero se supone que tiene, que tiene, bueno, tiene pachulí, tiene, tiene, tiene café, tiene, ah, varias, ay Dios mío, esta cosa como la cierra, como que, como que no, nunca se lo va a poner. Ay, 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 ahí está, ay, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ay, 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 no pues, ¿cómo está esto? Mira que se tarda mucho, eh, para abrir, y no me gusta deshacerlo todo. Pero ahí va, ya, ya lo abrí. Ay, 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 ¿por qué me pasa a mí esto? Ok, vamos a ver. Ay, ya Ivonne, ábrelo. Ok. Ok. Tan, 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 tan. Aquí está. Black Opium Leperfum. De... Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. No sé si lo estoy diciendo bien. Yo nomás estoy ahí de payasita. Ok. Cha-chan. Ah, no. Cha-chan. Ahí está. Ah, pues. Ahí está. Ok. Ok, Rocky. Vamos a ver. El, el, el este, ¿cómo se dice? La obra de la verdad. Vamos a ver. Oh, my goodness. Wow. Está dulce. Está dulce. Yo puedo sentir bien como, puedo sentir bien el café, la vainilla. Puedo sentir un tipo como tabaco. No sé si tiene tabaco. No he visto ni las notas. ¡Hala! Qué dulce está este, este perfume. Wow. Tiene, yo sé que tiene pachulí. Wow. Ok. Vamos a tener que esperarnos. Y van a tener que esperar mi reseña. Pero, ¿sabe qué? No se me impacienten. Porque le estoy diciendo a usted que he notado que muchas de mis fragancias ahora huelen mucho mejor después de haberlas tenido un tiempo guardaditas. Ok. Entonces, esta, no le puedo hacer la reseña inmediatamente. Yo ahorita es lo que huelo. Voy a ver cómo cambia en unos 30 minutos, en una hora, en dos horas. Voy a ver eso, pero también, recuérdese que la voy a dejar macerándose o la voy a dejar guardadita por un tiempo para ver cómo trabaja esta en mi piel y cómo va a cambiar el olor. Le aseguro 100% que va a cambiar. Mire, como ahorita ya estoy sintiendo solamente un olor como ahumado, como un tabaco. Pero inmediatamente cuando salió, inmediatamente le pude sentir cabal el café. Pude sentir café, vainilla, un caramelo, pero un caramelo de ese caramelo que cuando usted come así pan salvadoreño, no sé si usted sabe del pan salvadoreño. Hay una que se llama semitón o semita y que después tiene la miel y toda la mielecita le va corriendo aquí así todo el caramelo. Así, así se siente. Así se siente. Nosotros le decimos a dulce de panela, le ponen esta semita, pero es una semita deliciosa que acaba de salir y tiene este dulce, el dulce de atado que le decimos nosotros, o dulce de panela. Y sale así, le hace así uno cuando se come la semita. Así se sintió, pero si le estoy sintiendo un tipo tabaco, un tipo smoky, un tipo café. Hay que ponernos a trabajar con los perfumes. Ok, señores y señoras, este es todo este video que quería enseñarles. Así que acuérdense, de esos dos perfumes no se los voy a poder enseñar inmediatamente como vuestalos. Sí, los voy a estar usando, pero tampoco los puedo usar mucho. Los voy a dejar ahí que se queden un ratito mientras hago el otro video de macerar. Y cuánto ayuda a que el perfume se quede un tiempecito sin usar un tiempo. Tal vez unas 3 o 4 semanas para que pueda todo el alcohol salirse. Bueno, de eso es otra cosa que le voy a hablar. Pero entonces, muchísimas gracias por haber puesto atención a mi video. Por favor, compártelo con alguien que te quiera saber de este perfume. O alguien que le gusten los perfumes dulces. O alguien que le gusten las paletas de sombras. Así que, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por haber puesto mucha atención. Agradezco cada una de sus palabras. Los leo a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. Buenas noches. O buenos días. O buenas tardes. Adiós. Es mejor dar que recibir. Acuérdense. Me he olvidado decirle. Es mejor dar que recibir. Adiós.